La necesidad existe, siempre en Haití siempre ha existido la necesidad. La misma entonces. Sí, la misma. O sea, la que no se ha resuelto. La que no se ha resuelto, siempre ha existido. La que los organismos internacionales nada más critican, pero no hacen nada. Pero no hacen nada. Entonces, la República Dominicana está casi al borde de una estampida. Y cuando venga esa estampida, será incontrolable, porque será una crisis humanitaria. Y una vez que estén acá, ya, en una inteligencia por estampida, entrando acá, ¿cómo usted, Estado Dominicano, Ejército Nacional traidor, que siempre lo ha sido, porque son ellos mismos los que le abren la puerta? ¿Cómo tú me dices a mí que vienen desde Jimaní, desde Elia Piña, desde Dajabón, y todos los chequeos que hay, lo pasan y llegan hasta Santo Domingo en una guagua o en una jipeta con cuánto, 30 de ellos, donde normalmente caben 6 personas, entran 30. ¿Y cómo burlaron todos esos chequeos? Lógicamente, con la confabulación de estos traidores.